Esta cotidianidad en la actividad diaria absolutamente nada. De golpe cuando se habla de expansión de las fronteras agropecuarias, uno mira hasta que descubre el humo que invade la ciudad. Hasta que sale a la ruta y ve que donde antes había engorde ahora hay siempra, y donde antes había, no es cierto, amareza, ahora hay incendio y se quema para hacer engorde, al borde el camino, para hacer engorde en las asequias, que en el pantano, que en el terreno. La frontera agropecuaria es espada. Segundo, el hecho de que aparecen nuevas clases, estamos hablando de pequeños productores, cuando en realidad la mayoría son pequeños propietarios, y es legítimo que quien tiene, no es cierto, la propiedad de un inmueble quiera obtener una renta, así como el urbano, y tiene su casita, trabajó. Cuando vemos la historia del país y vemos la pavón, donde Tano laburaba y ampliaba la casita, que al lado del taller ponía el tiosquito o el negocio para poder bancar el estudio del hijo, y cómo eso se arrasó, porque listo se lanza la película, compañeros. Yo tengo la sensación que nos están vendiendo un cuento, es decir, hay señores que se vaciaron el país, que se lo llevaron puesto, que lo robaron, que colocaron la plata afuera, y ahora que comienza a recuperarse lentamente, la economía vuelve, vuelve por lo que creen que la han dicho. Bueno, expansión de fronteras agropecuarias. ¿Han visto alguna vez un anuncio vendiendo el campo? Tierra que no dañía nada en Santiago del Estero, que sólo se compraba el moneda, porque ya estaría devastado, hasta el algarrobo, y sólo servía para sacar las raíces y hacer carbón, hoy vale fortuna. Hay una nueva realidad, esto es evidente, no sólo acá, en el mundo, o ahora vamos a creer que en dos meses el mundo come más. Se dispara a los precios de los alimentos, ¿por qué? Porque el mundo come más, o porque todas las bandas de las finanzas, que antes pindeaban con las hipotecas, con los fondos de deuda pública, hoy colocan la guita del mercado de futuros cereales. Entonces, es el reino de los lados de concentración, y mutación de la frontera. Por otro lado, agua, energía y alimentos, como decía Tito, son los escenarios del futuro. Es en este lugar donde tenemos que tener entonces la inteligencia de qué debate damos. Y lo absurdo es que tenemos compañeros y hermanos que teniendo los mismos intereses que tenemos nosotros, hoy estamos enfrentados, discutiendo de manera absolutamente incorrecta. ¿Alguno de ustedes cree que esa metodología de juntarnos una semana en el Congreso sirve? ¿Creen ustedes que es el Congreso que va a fijar la política agropecuaria? ¿Somos nosotros los que vamos a dar producto por producto, superficie por superficie, reclamarse por reclamarse y damos un dictado? No, señores, la política agropecuaria la aplica al gobierno, el poder ejecutivo. Y el Senado, el Congreso, los diputados que por finalidad dictaban las leyes en consecuencia de la política. Ese es el primer tema. Entonces, para ubicar el tema, hoy, como bien lo explicó el compañero en toda esa naturaleza jurídica, lo que está en discusión. ¿Qué son estos? Retenciones de derechos, exportaciones. ¿O qué? O discutían cuando se pusieron derechos de importación cero, y se arrasó con toda la entidad nacional, cuando cada poronga de Taiwán venía que a venderse, todos por dos pesos. ¿Alguien discutió si fue la atribución o no del Ejecutivo? No lo discutió nadie, ¿verdad? Entonces, el tema es concretito. Estos derechos son atribuciones. Venga por Constitución, o venga por mandato legislativo, son atribuciones del Ejecutivo. Envía a la Presidenta, en un acto de sobre oferta democrática no se trata de debate, envía esos instrumentos, la Cifra 25 complementaria y compleja. ¿Qué Congreso vigila si esas resoluciones fueron dictadas en el marco de las atribuciones legales de la señora Presidenta, o son ilegales? Este es el tema. Si en paralelo, si en paralelo, en la riza de negociación, que es la que lleva adelante, en la convocatoria superadora, porque ¿cuál es la salida del Congreso? La Presidenta ha convocado al diálogo para el Dicantelario, ha convocado al pacto de la Dicantelario. Señores, es lógico que hay que haber correcciones, es lógico que hay errores, es lógico que hay injusticias iniquidades. Ahora, el escenario para discutir esa política es precisamente del camino de ese pacto abarcativo y contemplativo en la contabilidad de los intereses y los objetivos. Es ahí donde se va a dar la discusión. Entonces, a los efectos de ir precisando qué es lo que hoy estamos discutiendo. Hoy estamos discutiendo la posibilidad que tiene el Estado de utilizar una plus renta como la utiliza cualquiera de los vecinos. La Corporación del Pobre Chileno, Petroleros Bolivianos, PNV, Venezolano, Petrobras Brasileros, son formas que tiene el Estado de apropiación de la economía, de las rentas extraordinarias que determinados productos, un producto de coyuntura y cada vez más creciente de carencia en el mundo, sus precios aumentan. Todos sabemos y tuvimos que cada día las cuestiones de los recursos estratégicos van a ser vitales. Estamos viendo las guerras, estamos viendo invasión de países, estamos viendo conflictividades, que es producto precisamente de eso. Energía, alimento y agua. Este es el escenario en el cual los argentinos tenemos que pararnos a discutir. Tenemos el privilegio, así como decía, de poder verificar en los hechos datos que se entrecían y no entendíamos, pero cuando los estamos viendo comenzamos a comprender. También tenemos la posibilidad de los hechos discutir nuevamente esta generación el proyecto de ese escenario. Así como un proyecto hace más de 100 años que dejó fuera de la participación y de beneficio a la mayoría de los argentinos, hoy tenemos la chance de discutir este proyecto. ¿Cómo vamos a hacer para poder sacar la ley del 72% móvil? Devolver mínimamente lo que es un principio elemental de equidad. De equidad. La calidad de los pueblos en el mundo independiente de su cultura se ve en función de cómo esos pueblos tratan a sus niños y a sus viejos. Gracias.